Un avión de combate del ejército ruso lanzó una carga explosiva sobre una ciudad dentro de su propio país. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cazabombardero liberó accidentalmente un explosivo sobre la ciudad de Belgorod la noche del pasado jueves. El dispositivo cayó en una calle aledaña al centro de la ciudad, cerca de un edificio residencial. La explosión fue de tal magnitud que dejó un cráter de 20 metros e incluso lanzó un automóvil hasta el techo de un negocio cercano. En la conferencia de prensa dada por el gobernador regional de la zona, mencionó que ningún civil murió debido a la explosión y solamente se reportan heridos, así como pérdidas materiales. El ejército ruso admitió su culpa esta mañana de viernes y anunció que ya hay una investigación en curso para determinar a los responsables del incidente.